Entonces, ellos hoy están aquí para también decir su posición, sus palabras a ustedes y hacia sus bases. También quiero agradecer la presencia del señor comandante departamental de la Policía. Debido al pedido de este sector y en especial de médicos de conminar a las autoridades locales a aplicar una cuarentena rígida o encapsulamiento en el departamento para contener la propagación del COVID-19, es que el sector del transporte público en su conjunto, entre micreros, taxistas y trufistas, salieron públicamente a comprometer extremar las medidas de bioseguridad para con sus afiliados y usuarios, con el fin de evitar estas medidas que les significaría pérdidas millonarias, más ahora que deben cumplir sus obligaciones con el banco en el pago de créditos. Nosotros también como transporte, como socios, los socios piden, socios de base, se comprometieron también a cumplir todas las medidas de bioseguridad. Invito a todos los colegas, a todo el transporte, a que nos sumemos a este pedido y demos la seguridad hacia la población para que no se vuelva a un encapsulamiento. Es algo que no se va a poder sostener, compañeros. Nosotros hemos sido más afectados y ahora con los bancos que nos empiezan a querer cobrar, no se puede, compañeros. La policía, por su parte, como ente coercitivo para hacer cumplir las normas, manifestó que el no retorno a las medidas restrictivas, en especial para con el transporte público, dependerá únicamente de ellos y de la ciudadanía al acatar las disposiciones y evitar salgan contagiados en este tipo de servicio. Estamos en una situación crítica en cuanto al incremento de estas infecciones del COVID-19 y pues tenemos que tomar en cuenta y hacer uso siempre de las medidas de bioseguridad para evitar cualquier tipo de aumento del índice de contagiados con este coronavirus. Pero si bien hay buena fe del sector del transporte en su conjunto de comprometer en respetar las medidas de bioseguridad, el hacer cumplir es el inconveniente. Para esto, el Comando de Emergencia trabaja una norma para regular este tema y ver qué tipo de sanciones se dará a los conductores infractores, como así también a los usuarios. Varias, entre ellas multas. Vamos a ver si podemos llegar hasta los arrestos. La verdad es que siempre va a haber unos cuantos que no los cumplan y van a tener que haber esas disposiciones, las cuales las vamos a trabajar conjuntamente al gobierno municipal y todas las instancias competentes. Gracias.